Se alegra por su silla Ok, miren Vamos a hacer esta misión que queda más cerca Saca esta banda de aquí Queda bastante cerca Y luego vamos y hacemos Otro diario que queda también cerca en esta dirección Pero está más cerca esta, tenemos que matar 10 racks Como cierta gente Hicieron que nos explotaran todo en el hocico Pues ya no tenemos nada más Aquí está una ametralladora ligera Ametralladora ligera Ametralladora ligera ¿Qué parte de ametralladora ligera? No les creo claro ¿Quién? Ok, a matar estos Tenemos que matar a stacks No son stacks, son racks No les hagan caso, bueno, matenlos Les dan nivel Brinque para que no les hagan daño Sigan caminando, no se queden ahí Sigan caminando Miren, miren, yo atravesé Síganle, síganle Bonnie Hopping hasta atravesar Pueden, pueden caminar Y matar, caminar y matar DB, ¿cómo vas con esa habilidad de desbloquear? Ah, ya leí Ah, siguen caminando hacia el rombo No voy por ese, wey Ya tuvo su segunda oportunidad Correle Jess, dale la vuelta por el otro lado de la piedra No jodas Por tu derecha Por ese lado no Eso es todo Ahí les va El diagrama de árbol Todos pónganle back Váyanse a la mira Les voy a explicar cómo ha sido el diagrama de árbol ¿Están viendo el diagrama de árbol ahorita todos? Sí, síganle Ok Pónganle en cada habilidad Les deja leer para qué sirve Les recomiendo que las lean todas Y tomen su tiempo para analizar Cuáles creen que les va a convenir más Ahora ¿Cómo pueden llegar más abajo? Para llegar hasta mero, 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 mero Hasta abajo del árbol de habilidad Tienen que ir desbloqueando las habilidades de arriba Por ejemplo, dice Una de cinco Si le ponen dos de cinco y así Se mejora un poquito En cuanto se mejore la segunda línea del árbol de habilidad Pueden desbloquear de ahí Y equipen de esas De los puntos que les dan cuando suben de nivel Entre más se gasten En una rama del árbol de habilidad Más se desbloquea hacia abajo ¿Sí me entienden? Claro Entonces Hay habilidades que les convienen muchísimo a sus clases Por ejemplo, debe En la rama del árbol donde tienes lo de la munición Gástate más ahí para que alcances a desbloquear eso Tú, Jess Tú, Jess La rama del árbol donde tienes para regenerar salud Gástate primero en esa rama Goka Pues ahí sí lo que te convenga Porque se gasta entre habilidad Ataque del halcón y todo eso Lo que te vaya conveniendo más Ok, ya estamos todos Ok, avancemos pues Ya casi llegamos a donde Tenemos que matar a unos racks Se me hace que son esas cosas que vuelan Exactamente Ya se aumentó Son debiluchos Aunque tenga nivel alto los matas fácil Se va a dar mucha experiencia ahorita Vámonos ¿Quién trae un arma elemental? ¿Qué ando haciendo matazón? Mírete, Franco Está potente, güey Bebé, cúbrete, güey Taca tu torreta Cuando se hacen apuros, cabrón No se queden parados Donde los están rodeando los animales No sean bestias A ver Ahí vienen los stacks Ahí está, ya matamos a 10 Ok, ya podemos avanzar A ver, al parecer Como es su primera vez En un sandbox Les voy a explicar Cómo funciona este Sigamos matando esas cosas Porque nos dan experiencia Arriba, Gokal Arriba Todos juntos Hagan un círculo Que no saben combatir En campo abierto Todos hagan un círculo Todos hagan un círculo No se separen Ahí vienen más Otra estrategia es Cuando estén rodeados Por el enemigo O cuando hay muchos enemigos Corran Corran Pero digamos Corran hacia atrás Así, miren Volteando Así como lo estoy haciendo yo Corran hacia atrás Y a ver ¿Para qué sirve eso? A ver ¿Qué creen que sirve? No No Para eso Déjenme Lo deje No Acabas Voy a matar No Voy a darme Tengo una oportunidad Es bien No sé Me están perdiendo La nueva Me estoy Lejos Ay Me ganó Güey Joder Voy a creer Nunca me he muerto Nunca me he muerto Tanto Y nomás con ustedes Arrastrándolos Es que son Son tácticas De combate Básicas Estamos roguidos De enemigos Lo que vamos a hacer Es correr Pero correr hacia atrás Para que los podamos ver ¿Qué es lo que pasa? Simple y sencillo Vamos a matar siempre Si vamos a estar Rodeados y superados De números Y nos ponemos a correr Vamos a reducir El número automáticamente Porque vamos a enfrentarnos Solo con los enemigos débiles Digo Digamos que nos enfrentamos Con el más rápido primero Y luego con el segundo Más rápido Y luego con el tercero Más rápido Y los que son más lentos Se van rezagando Entonces lo que de repente Parece ser una derrota Porque estamos rodeados Y aumentados en número Se convierte en victoria Porque hacemos que se forcen Las circunstancias Hasta a nuestro favor ¿Si me doy a entender o no? Sí, güey No olviden Vamos Vamos por otra grabación ¿Quién tiene un Tengo una Frank ¿Quién me la cambia por una? ¿Quién me la cambia? ¿Quién me la cambia? Pues si no te sirve Donala a alguien Cabrón ¿Quién me la cambia? Qué generoso A ver pues Ya cumplimos con nuestra misión Si no te sirve Guárdale la vendes Ahora vamos por un diario Que está aquí cerca Me la cambia Alguien que no le sirve Una sub-tutile La sub-la más chingona Que traes desde el momento Es esa, güey La que te dio El Skull Smasher, güey Esa No, yo ahorita No te vas a encontrar Ninguna, güey La más chida Es esta La Bonnie Shredder, güey No vas a encontrarte Una más chida, güey Si no estás conforme Te jodes Ve que feo Están estas bestias, güey No chingues, güey Son como stacks Pero voladores Vele la cabeza Estas madres A ver Ya activé en la misión Ok, ¿en qué estamos? Ok, síganme Ya estoy de nivel 10 Pena Llego el pal 12, güey No, no les quiero presumir Pero estoy en pinche Ah, estoy en pinche paso Y creo que no es por este lado Es atrás de nosotros Es hacia acá Tenemos que dar la vuelta ¿Cómo se sabe? ¿Cómo va mi nivel? Abajo Abajo Donde está la brújula Dice NB 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 Junten toda Junten toda la munición Por eso se les acaba Que hay un montón de munición Bestias Vean Munición Pistola Munición Pues No sea tan goloso Oye Todo te acabas Cabrón Vámonos pues Yo voy nivel 10 En el 4 Son 10 Ya los conté Sí Ya desbloqueé para regeneración No puede que la agregas Ándale Ándale Así es el business Y luego ya vas mejorando la regeneración Eso es lo que debes de mejorar primero Pongan el mapa si se pierden Bien Y ahora ya sabes que no debes de agarrar ningún botiquín A ver primero Primero Déjenles Compré unos botiquines Porque ustedes están Pero hiper mega recontra Jodidos en eso O si tienen Cómprense Subo de nivel Joder Yeah Cada vez se me da mejor Goka Checate a ver si esta arma te sirve Güey Creo que eres bueno con pistolas ¿Dónde está? Aquí estoy Aquí ¿Dónde estoy yo? Güey A ver Primero ¿Dónde está el DB? Allá está el DB Allá está el 10 Corre 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 No ¿Dónde estáis? Pío Es harta desgraciada Jajajaja Otra Otra Chequense Chequense Que le sirve de esto Que tengo aquí A ver Ay güey No mames Tengo esta ametralladora ligera Yo 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 Otro no Otro no Se hace para allá Uche Uche A ver A ver Uche 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 A ver Ligera Que le sirve de esto Que le sirve de esto